Manuel, él es tu padre, oye bien Manuel, entrégatele a la policía y viste un enfrentamiento con la policía, si no te entrega la policía te va a matar, tu sabes que la policía tiene que hacer su trabajo, si ustedes hicieron una cosa deshonrosa que nunca en la vida yo te la enseñe a ti, en 31 años que tuve en la policía, tu sabes yo soy un hombre serio ahora mismo mi nota que está tirado por el suelo, fueron y me buscaron allá al trabajo mío, un grupo de policía, suerte yo que el mayor amigo mío, que él es el mayor, no mayor, vengo usted solo a mi carro, y el mayor fue a mi vehículo y ahí pasó un poquito más entrégate por Dios, aquí tú saliste así, no te lleves de 9 a 9, que 9 a 9 es un difundo también, todo el ladrón que roba, algún día lo mata, recuérdate que yo te dije antes un día, yo duré 31 años en la policía, ando en ese carro que tengo, pero nadie me persigue, no ando en mi venta de lujo, pero nadie me persigue, tú lo sabes yo soy un hombre serio, tú sabes que lo que yo tengo lo han conseguido por mi propio piculo, pero no vendiendo drogas, ni robando, ni atracando, ni haciendo vainas malas en la policía, oíste, entrégate, si no te van a chapear, chapeo a la policía matado, oíste, y oye, recuerda esto que te va a decir, si a ti te matan en la policía, yo no le voy a guardar en la policía, porque yo no soy policía, yo todos los 18 voy al cajero y saco mi dinero que me paga la policía, oíste, entrégate, entrégate, dime dónde tú estás, desbloqueame el número mío, que tú lo tienes bloqueado, y dime dónde tú estás, para que tú hable conmigo y te me entregas a mí, que yo voy a hablar con los muchachos para que te consideres, si no te entregas te van a mandar, oíste, para que tú lo sepas. Estamos trabajando, como quien dice voluntariamente, de gratis, entonces a veces gastamos más de lo que supuestamente nos dan, entonces hoy mismo ya no vamos a seguir trabajando, porque no es posible que una que prepara, yo que vacuno, tenemos que escribir, no tenemos escribientes, no va a ser posible seguir trabajando así. La situación que estamos pasando es que tenemos más de tres meses aproximadamente, que no están pagando con el asunto de la vacunación, y estamos parados hasta que nos paguen. Ellos no toman canter en el asunto, nosotros preguntamos, preguntamos, le preguntamos a la doctora Villamán, ella dice que no tiene nada que ver con nosotros, le dijimos que venga a apoyarnos, y ella dice que no tiene por qué apoyarnos. Yo una sola vez me pagaron 1.500 pesos, más de ahí no me han pagado, y ese no es el pago que me convenía. Ellos dicen que la nómina está hecha, que no van a pagar, pero no tienen en eso de que comenzamos a trabajar. ¿Qué van a hacer ustedes hoy? Tenemos un paro, no vamos a trabajar. Para sacar el segundo premio de la tarde. Lo colocamos en la vacía de cristal, y me corresponde a mí, primero vamos a mostrar las manos, se cayó un bolo, vamos a buscarlo. El notario, sí, el notario, a mí también, bajarme yo, distinguido, no, él, señor. Correcto, ahí está, en manos del notario, me lo entrega y con mucho gusto, ahí están mis manos, totalmente limpias, transparentes, y en este momento vamos a mostrarle a toda la República Dominicana que nos ve a través del canal 4, este segundo premio. Vamos a ver, ahí está.